¡A ver mis hermanos con sus palmas al Señor! ¡Aleluya! ¡Y eso me arruinó! ¡Aleluya! ¡A donde quiera que me lleve el Señor! ¡Contento yo de seguir el griseo! ¡A donde quiera que tú digas mi Dios! ¡Ah, ya estaré! ¡Y si tú dices que predique mi Dios! ¡Yo eso haré! ¡Porque tú me has perdonado! ¡Para eso me has llamado! ¡Yo iré a ver todo diciendo! ¡Porque vivir cantando! ¡Ha sido toda pieles fría! ¡Porque cantando yo viviré! ¡Porque cantando yo moriré! ¡Porque cantando yo moriré! ¡A donde quiera que me lleve el Señor! ¡Para estar contando mi Dios! ¡Y a su nombre! ¡A lábate con tus palmitas mi hermano! ¡Eso! A donde aquel que me lleve, Señor, contento yo te seguiré A donde aquel que tú digas, mi Dios, allí estaré Y si tú dices que yo te dije, mi Dios, yo estaré ¿Por qué tú te has perdonado? Para eso me hacía malo ¿Por qué vivir cantando? Haciendo toda mi alegría ¿Por qué cantando yo moriré? ¿Por qué cantando yo moriré? Hoy estaré disfrutando por estar conmigo ¿Por qué vivir cantando? Haciendo toda mi alegría ¿Por qué cantando yo moriré? ¿Por qué cantando yo moriré? A ver dónde están esos hombres, mis hermanos, aleluya, a ver, dígale ¿Por qué vivir cantando? Haciendo toda mi alegría ¿Por qué cantando? Haciendo toda mi alegría ¿Por qué cantando yo moriré? ¿Por qué cantando? Haciendo toda mi alegría ¿Por qué cantando yo moriré? ¿Por qué cantando yo moriré? Pernos de baño, que cantando yo moriré ¿Por qué cantando yo moriré? Haciendo toda mi alegría Así bijamos mis hermanos ¡Mianechame! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi hermano! Con todo el corazón, hermano Con todo el corazón, hermano Con todo el corazón, hermano ¡Gloria al Señor y a su nombre!